Paz de Cristo, la asociación entre la Asamblea Apostólica y el Seminario Teológico McCormick continúa y nos complace recalcar nuevas oportunidades que le permitirán estudiar de forma remota. El Seminario Teológico McCormick tiene varias oportunidades para educación a la distancia. Nuestros programas online a nivel de certificado y maestría le ofrecen la oportunidad de expandir su conocimiento, continuar sirviendo con excelencia y estudiar desde donde usted se encuentre. Le invitamos a que nos acompañe el martes 7 de marzo a las 5 y 30 pm, hora del Pacífico. Oprima el enlace que está aquí abajo para registrarse y aprender sobre estas oportunidades. Será nuestro honor servirle para que usted logre sus metas educativas. ¡Gracias!